Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! 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 Y este fuerte aplauso para Laura Daniela que se escuche, sí señor Feliz cumpleaños para ti, se hacernan con mucho cariño de parte de tu sobrino Y esperamos que la disfrutes el son de Mariachi Juvenil Si quieres, te pueden correr un poquito más de acera Para que nos den un poquito de espacio Si quieres, te pueden correr un poquito más de acera Por la línea Y bueno, vamos a iniciar la canción Si me acompañan con las palmitas Y este te dice así A mi verde y tuyo 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 Que nos cumplas feliz Que nos vuelvas a cumplir Que nos sigas cumpliendo Hace el año diez mil Que Dios se bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estos años Que Dios se regale Que Dios se bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios se regale Y vamos los con las palmitas Ay, vamos a acordar de canción Que nos cantemos Vamos a celebrar con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Que se va a cumplir con muchas cosas Que la gente no tiene que disfrutar Que de mi parte Nada en la vida le faltará Y que nos cumpla feliz Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Y que cumplas muchos años Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Bien bonito Para la barriera Sí, señor Pero vamos a iniciar De canciones bien bonitas Para ti Ya que Pancho Quiere que la cante Pero vamos con eso Bien bonito Claro que sí Amiga del alma Y eso dice Y eso dice Así Amiga del alma Y eso dice Amiga del alma Y eso dice Amiga del alma Amiga del alma Recuerdo que juntos pasamos Hoy días con Benito Y tú no cambiaste Por el fuerte Que tú agarramos bien de vos En su corazón Una casa de puertas Que tú agarramos bien de vos Y tú eres la mente En su corazón Y no necesito Amiga del alma Y no necesito Y decir Tú me ves Tú me traigas Pero es por decir Sentir Eres tú me traigas Amiga Y no necesito Y decir Tú me ves Tú me traigas Pero es por decir Sentir Y eres tú Mi gran amiga 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 del alma Amiga del alma Amiga del alma Pero vamos con eso Bien bonito El aplauso Claro que sí Y eso es parte De tu sobrino Esa hermosa canción Se titula Te lo pido Por favor Quiero que pases adelante Para que estés con tu tía Por ese hermoso tema Para ustedes dos Y eso dice Así Donde esté hoy siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Si no me voy No me vas a tirar Yo te llevo conmigo No me dejes Sigo solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Tú Ser muy buena Es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Que es mi vida Si no te lo quieres Te lo quieres Te lo quieres Te lo quieres Pero no te lo quieres Nunca 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 Te lo pido Por favor Tú me sabes bien cuidar Y tú me sabes bien cuidar Tú te lo haces muy bien tú Si no me mueres minús Tú se lo puedo dar Tú te lo haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Se amendo en mi vida De mi vida De la verdad De la verdad No me dejes nunca, 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 te lo pido por favor No me dejes nunca, 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 te lo pido por favor No me dejes nunca, 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 nunca Palabritas Que no Que no Que no Y tienes para decir Por esa idea de que entregas Esa hermosa que le mata a tu tía Tienes para decir No, nada Pero está bien Bueno, ¿alguien más que quiera dar unas palabritas a la hermana, a la mamá, a la mamita? Pero no me diga algo. No, pues ya no, yo creo que igual. No, pues, que le doy gracias a Dios, a la vida, por tener mis dos hijas. Y por tener una hija tan maravillosa, como la señora Daniela, y mi abuelo, para regalarme a los nietos tan hermosos. Maravilloso. Gracias. Dos chingos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué saben? Vean, queramos que se lo hayan cumplido, pero no. Pero más como es suyo, amorito, el hermoso. El 9 de julio, ya saben, puede venir. Y esto dice así. Hermoso cariñón, hermoso cariñón, hermoso cariñón, que Dios ha mandado a hacerte asistir. ¡Qué hermoso cariñón, hermoso cariñón, hermoso cariño, ya no. Ya estoy como un niño, un nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño que Dios ha mandado nomás para mí Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, un nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño que Dios ha mandado nomás para mí Fuerte el aplauso bien bonito para ella Muchas gracias Bueno, vamos a continuar de canciones bien bonitas con aquí, Laura Viena ¿Alguna canción que quieras escuchar que te guste? De Rocío Durcan, de Ana Gabriel, de Vicente Fernández, de Jesurí, de Paola Jara ¿Cuál te gustaría escuchar? El cigarrillo Gracias ¿Ya me has visto? Sí Está bien Venamos con eso hoy, manita, dar a decir algo de Ana Gabriel Para que la canten conmigo La noche estuve comenzando con mi cigarrillo Me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso que ni siquiera existió Que a veces hasta pienso que ni siquiera existió Y hoy sentí una vez que le di una fumada Y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba Recuerde tantas cosas que creí olvidarlas Solas y tonterías mientras me fumaba Y como dice la conversa de ti y de mis anualizas Y le conté de tus besos y de mis esperanzas Y le conté de tu vida y de mis regalinas Y canté de aquello que vivimos y que hoy sea puro Y cree que es posible que a mí nadie me quiera Porque he intentado que vivir a mi manera Porque me he acabado a pagar el mundo Y de las veces a mi pecado Y no sé si yo no tengo mejor Si yo no tengo la vida que he nacido Y sufro que he llevado que he luchilado Y no tengo la vida que he ganado Por ser así tan comprensido Solo vivir no sé si para más En un mundo que es posible El aplauso de Dios Anoche estuve conversando con ti Con mi padre Voy a terminarlo Crezándome que te desespero Que este universo transiter Que esté en un muy cariño Solo ir y en la batalla Como familia Como único a mí ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias por ver el video.